La Universitat Politècnica de València y la empresa BP inician una nueva colaboración gracias a la creación de la cátedra BP-UPV Innovación Energética. Su objetivo es impulsar la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico, en especial en el ámbito de la transformación energética, según explica el director de la refinería BP de Castellón. Sobre todo impulsar en especial la línea de transformación energética, una transformación en la que nuestra corporación está inmersa desde el año 2020 y que en la refinería de Castellón, sin duda, va a tener un impacto mucho mayor porque vamos a transicionar de una empresa de oil and gas tradicional a una empresa integrada energéticamente. Un importante número de profesionales de BP se ha formado en la UPV. Con esta cátedra se intensificará la incorporación del talento de la universidad a los proyectos de la empresa. La proximidad que tiene la universidad a la refinería de Castellón sin duda va a ser un elemento que nos va a ayudar a integrarnos mejor a través de becas y a través de nuevos proyectos que van a venir a la refinería de Castellón y que sin duda van a necesitar de talento como el que tiene la universidad. La eficiencia energética en la industria, el hidrógeno como vector energético y la movilidad con soluciones energéticas bajas en carbono son algunos de los ámbitos que se abordarán. La investigación será uno de los pilares de la cátedra, según explica su director. Se van a promover líneas de investigación que vayan siempre encaminadas a satisfacer las necesidades propias de la empresa como aquellas que beneficien la propia formación de los estudiantes de máster y posgrado que tenga nuestra universidad. La cátedra BP-UPV Innovación Energética contribuirá a la sostenibilidad, un ámbito con el que la UPV tiene un firme compromiso.